¡Hola amigos del canal Random! Hoy os traemos una película basada en un manga. Así que como cambian muchas cosas con respecto a la publicación original, tras el resumen de la película os contaremos también las diferencias con el manga por si os interesan. Así que hoy hablaremos de... As The God's Will o Kamisama no Iutori. ¡Dentro vídeo! Comenzamos con unos chavales que le dicen a Dios que su vida es aburrida, así que para que no se aburran en el instituto, tienen una cabeza parlante que juega al 1-2-3 pollito inglés. O zorro astuto, o luz verde luz roja, 1-2-3 cigarrillo 43, o como se llame. Porque en cada país este juego recibe un nombre distinto. ¿Cómo se llama en tu país? ¿O en tu pueblo? Déjalo en los comentarios. En fin, que si alguien se mueve el Daruma le mata. Y sí, seguro que muchos estáis pensando que esto lo visteis en el juego del calamar. De hecho, los autores de esto piensan que el juego del calamar los plagió a ellos. Los chavales intentan salir de clase y pierden la cabeza, literalmente. Sí, hemos modificado el color de la sangre y le hemos puesto de color verde, el color del cutrerío que así le gustará más a YouTube. Ya sabéis que las normas se aplican con unos sí y con otros no, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, tenemos un flashback de dos de los estudiantes robando juegos, que es un recurso fallido para presentarnos a estos personajes. Y digo fallido porque no dicen sus nombres. Pero ya te lo digo yo, el del flequillo se llama Sun, y el de las gafas se llama... el gafas. Uno de ellos se ha dado cuenta de que el cabezón asesino tiene un botón en su espalda, y un mensaje que dice que si pulsa ahí se acabará todo. Así que a uno de los alumnos le entran las prisas, pero sale mal. Sun se ha dado cuenta que además del botón también tiene un display con una cuenta atrás en la espalda. Lo raro es que no lo hubieran visto antes. En fin, que se carga a todos menos a Sun y al gafas, que se quedan más paralizados que Pimpinelo en una pastelería. Ahora tienen una idea, usar al de las gafas como trampolín para que Sun salte sobre él y así el cabezón no pueda saber que se está acercando. Y bueno, que el juego termina, pero al de las gafas le revienta la cabeza porque no fue él quien apretó el botón. En fin, que damos un salto al pasado donde Sun juega al Resident Evil 6. Además le gusta a una muchacha. También está por allí Amaya, que su nombre significa el japonés que no sabe usar un peine. Y bueno, que mientras dan la clase el cabezón se carga al profesor. Así que después de este flashback, que no aporta absolutamente nada, continuamos por donde nos quedamos. Parece que Ichika, que es la muchacha que le gusta a Sun, también ha sobrevivido al juego de su clase. Y que al apretar el botón murieron todos. El cabezón les avisa de que ellos son unos ratones y que vendrá el gato a buscarlos. Así que huyen y entran al gimnasio donde quedan encerrados con otros chavales que andan disfrazados de ratones. El objetivo de la prueba es ponerle el cascabel al gato, que sale del suelo del gimnasio en plan robot gigante y empieza a comerse a estudiantes random. Para detener el juego deben encestar un cascabel en la canasta que tiene el gato en el cuello. Y parece que el mejor jugador de baloncesto es Haruiko, pero cuando está a punto de encestar el gato atrapa el cascabel. ¡Tramposo! ¡Hala! ¡Muerto! Sun les dice a todos que el gato solamente ataca a los que están disfrazados. ¡Pero vamos a ver flequillitos! ¿Se te ha olvidado que acaba de estampanar en la pared a vuestro mejor encestador? Pues claro, todos se quitan el disfraz del ratón y se los sigue comiendo igualmente. Así que la nueva idea de Sun es ponerse el disfraz, ya que adivina que el gato se comerá primero a los ratones. Además, gracias al disfraz puede entender lo que dice el gato, que quiere que le rasquen la espalda. Y bueno, empiezan a rascarle hasta que se queda dormido. A ver, una aclaración. La película es así, en serio, no me lo estoy inventando yo por absurdo que parezca. Ahora hay que pasar el cascabel por el aro. Pero, claro, ¿solamente vivirá la persona que enceste? Así que los estudiantes se pelean entre ellos para decidir quién pone fin a la prueba. Y entonces el gato se despierta. Como no tienen tiempo para dormirlo de nuevo, tendrán que engañarlo. Así que Sun e Ichika llevarán escondido el cascabel bajo un disfraz para que el gato no sepa dónde está. Pero Sun deja ver la pelota, con lo que el gato ataca a Ichika, aunque en realidad era una distracción, porque el cascabel estaba dentro de la pelota que llevaba Sun. Pero falla el tiro. Y por el poder de la casualidad, llega Amaya que encesta. Que por cierto, por si no lo sabíais, Amaya significa japonés que aparece de la nada para salvar a todos casualmente. Que por si no lo sabíais, tiene su origen en latín. Deus a ex ma máquina ya. ¿Vale? Deus ex máquina significa Amaya. En fin, que el gato anuncia a los ganadores. Pero Amaya se carga al resto de estudiantes... Pues porque sí. Porque dice que esto es cosa de Dios y que solo sobrevivirán los más fuertes. Y bueno, que se pone a flipar y el gato suelta un gas para dormirlos. En las noticias dicen que estos fenómenos ocurren en todos los institutos del mundo, además de la aparición de unos cubos gigantes, donde se supone que están los supervivientes. Madre mía, pero si parece un personaje del Tekken. ¿Sabéis cuál? Sun despierta en el cubo y se encuentra... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random. Si no lo haces, llamo al gato. En realidad se encuentra con Takase, una compañera a la que no veía desde que se cambió de instituto hace 3 años. Con ellos están otros dos supervivientes. Uno de ellos está analizando el cubo donde los han encerrado. ¿Pero qué hace el calimero con un portátil? ¿De dónde lo ha sacado? En fin, Sun llega a la conclusión de que los han encerrado por orden alfabético, ya que el apellido de los cuatro empieza igual. Tyra sugiere esperar hasta que comience otro juego, ya que quiere que expulsen a los idiotas. Porque claro, como él es muy inteligente, no quiere estar con gañales. Así que en la siguiente prueba, Tyra tendrá que vendarse los ojos y adivinar cuál de los coquesi está detrás de él tras terminar de sonar una canción. Pero como no acierta, lo hipnotizan, o algo así, y lo fuerzan a estrellar su cabeza contra el suelo hasta morir. Ahora es el turno de Taoka, que aunque intenta librarse del castigo, la despatarran y la dejan sin piernas. Vamos ahora con Sun, que parece que tiene un plan. Tras la canción, alguien dice que se acabó el tiempo, así que como los monigotes comienzan a hablar, Sun adivina quién está detrás de él. Y es que resulta que lo de que se acabó el tiempo era una grabación que Sun hizo con su teléfono cuando los palitroques jugaron con Taoka. Pero ¿por qué tiene un teléfono móvil? ¿Dónde lo tenía guardado? Es que este recurso es muy tramposo. Y no, en el culo eso no le cabe. Total, que como ha ganado, desaparecen y dejan una llave gigante. Al salir se encuentran a un chaval huyendo de un troncho de madera. Pero al darse las manos, la cosa esta se va. Ahora nos vamos al momento donde Takase conoció a Sun, justo antes de que la chica se tirara porque le hacían bujin en clase. Y bueno, que se puso a romper cosas contra una pared y guardó el asa de una taza como amuleto. Ahora es Ichika la que está huyendo, y Sun suelta la mano de Takase, para salvar a la muchacha que le gusta. Y bueno, pues esto no le hace gracia a Takase. Ahora se encuentran con otros dos estudiantes que están frente a una puerta que necesita siete llaves que deben girarse al mismo tiempo. Pero entre todos, solo tienen cuatro. Y de repente aparecen las tres que faltaban porque las ha traído Amaya. Que por si no lo sabéis en japonés, Amaya significa recurso cutre de guión para solucionar cualquier cosa. Y bueno, que ponen las llaves en las cerraduras y se abre un túnel en la pared. El grupo entra a unas termas congeladas y bueno, llevan ropa de calle porque las dejaron en unas cestas. Ahora aparece un oso gigante surfero y el juego que les propone es Di la verdad y se acabó. Por lo visto nadie debe mentir y si alguien lo hace deben encontrar al mentiroso para sacrificarlo. El oso les pregunta cuál es su comida favorita, pero como alguien mintió se enfada y les da dos minutos para encontrar al mentiroso. Si no, se los comerá a todos. Así que señalan al que dijo que le gustaba el perejil. Y el oso lo aplasta. La siguiente pregunta es si les gusta Sun de alguna u otra forma. Así que Amaya y las dos chicas responden que sí. Pero de nuevo alguien ha mentido y llegan a la conclusión de que alguien les está saboteando y algunos creen que estacase. Así que... Ala. Muerta. Y esta vez Sun descubre quién es el mentiroso. El oso. Que ni es un oso polar ni nada. Así que superan la prueba. En esta ocasión su anfitriona es ahora una matrioska de las que salen otras dos y que anuncian que este es el último juego. Que hay que patear la lata y se acabó. Las reglas son muy simples. Hay un jugador que tendrá que buscar al resto. Cuando los vaya encontrando quedarán encerrados y para liberarlos hay que patear la lata. El problema es que la lata es explosiva. Con lo que quien vaya a liberarlos tendrá que sacrificarse. Ganará el juego quien consiga estar escondido todo el tiempo. O quien haya encontrado al menos a tres jugadores. Vamos que esto es como el juego del bote de toda la vida pero versión bomba. ¿Cómo se llamaba este juego en tu país? En fin. Que se hace un sorteo. Y el jugador que buscará al resto es Amaya. Que en japonés significa vais a morir todos. El zumbao coloca la lata con la que comienza el juego y encuentra ahora a los dos primeros tolais. Ahora va a por Ichika y Sun. Pero a pesar de que atrancan la entrada la muchacha se queda ahí sin hacer nada. Y claro, la pillan. Así que el loco este decide esperar a que aparezca Sun para rescatar a los demás. Porque claro, él ya ha encontrado a tres y se salvaría. Ichika le dice que no salga y que no se fíe de la malla este. Que en japonés significa persona de poco fiar. Pero por el poder del oportunismo encuentra una armadura y una espada. Y claro, apenas puede moverse con lo que pesa todo eso. Las reglas dicen que para capturarle necesita verle la cara y por eso se le ata poco del casco. Amaya se lo quita fácilmente. Y cuando se dirige hacia la lata para eliminar a Sun se da cuenta de que está atado a una cadena. Pero vamos a ver. En ningún momento hemos visto la cadena. Y me parece increíble que el random este no se haya dado cuenta de que le habían encadenado. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal dadle al botón de gracias y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Y bueno, Sun se arrepiente de haberle rezado a Dios diciendo que estaba aburrido. ¡Porque los días aburridos son los mejores! ¡Consejo random! En fin, que la armadura era una triquiñuela para arrastrar a Amaya con él. Ya que es muy pesada. Aún así, el tío este consigue evitar caer y además sacar la armadura que ahora está vacía. Mientras tanto, Sun consigue trepar por el muro y se dirige hacia la lata. Al mismo tiempo, Amaya se libera. Pero Sun golpea la lata que... no explota. ¿Por qué no explota? Total, que el juego termina y liberan a los prisioneros, ya que resulta que lo de la bomba era mentira. Además, el perdedor no muere, ya que todo era un juego para divertirse y lo celebran con fuegos artificiales. Además, les regalan unos helados, no sé, por las molestias. Pero lo más lógico sería que no se comieran nada. Y claro, resulta que esa era la última prueba, la suerte. Y en el palo del helado de Sun se lee que él vivirá. Sí, eso es lo que pone. ¿Es que no lo veis o qué? En el de Ichika pone que ella muere. Está clarísimo. Así que se cargan a todos menos a Sun y a Amaya, que también tuvo suerte, y los teletransportan sobre el cubo, donde la gente les aclama como hijos de Dios. Y bueno, que Sun dice que Dios no existe y aparece un mendigo random que ha salido de pasada dos veces en la película que resulta ser un dios. Pues vale. Así que esto continuará, porque un tal Takumi que ha estado siguiendo toda la historia por internet va a hacer algo. Pero no sabemos el qué, porque se acaba la película y aún no hay segunda parte. Pero por eso os vamos a contar las diferencias con el manga y qué es lo que ocurre después. ¡Spoiler! En el juego de Daruma, Satake no ayuda a Sun haciendo de trampolín, más que nada porque ya había muerto. En el juego del gato, Amaya no fue quien encestó, fue Sun. Además, no engañaron al gato con dos balones. Tampoco durmieron a los chavales tras el juego, sino que llegó la policía, detuvieron a Amaya y los metieron en el hospital con el resto de supervivientes de otras escuelas secundarias. En el hospital comienza el siguiente juego, no en el cubo, y se anuncia en una pantalla normal, no una futurista. Solamente son tres cokesis los que cantan en lugar de cuatro como en la película. Para ganar el juego no usa el teléfono, sino que memoriza la posición de cada uno y espera a que alguien hable para saber quién está detrás de él. Además, en lugar de dejar una llave, el cokesi se derrite y dentro hay una chica, que es Takase. Ya que resulta que el cokesi de los pasillos transforma a la gente que está sola en otro cokesi. Y Takase salva a Sun al darle la mano. La puerta aparece en el techo y sirve para llegar al cubo, ya que está sobre el hospital. Para conseguir la llave tendrán que superar otra prueba, que es saltar a la comba cien veces entre cuatro personas. Y bueno, en este punto cambian muchas cosas, como por ejemplo que una estatua les guía a una sala de espera, que hay personajes nuevos y por supuesto más pruebas, como jugar a tirar de la cuerda eliminando al resto de equipos. Pero resulta que alguien que se supone que es dios los observa por los monitores. Luego los llevan al castillo del rey dragón, donde los ponen a jugar a piedra, papel o tijera quitándose la ropa pero sin morir. Bueno sí, de la vergüenza por quedarse en pelotas. En la última prueba tiran de unos palitos en los que se decide quién vive y quién muere. Y es ahí cuando la palma Takase. Con lo que toda la historia del colgante, lo del oso polar que detecta mentiras y también lo de las matriuscas y el juego de la lata, todo es inventado para la película. Así que llega la policía y los rescata con lo que hasta aquí llegaría la adaptación del manga a la película, que abarcó hasta el capítulo número 13 y aunque hay muchas diferencias sigue siendo una adaptación. Si se hace una segunda parte, la historia continuará tres meses después, donde los supervivientes se reúnen. Y sí, Ichika está viva, no murió como en la película. Además, son en total cinco supervivientes y no dos de ellos como aparecen en el live action. El vagabundo misterioso es Dios y les dice que todos los supervivientes de los 108 cubos serán los nuevos dioses, en total 311, con lo que tendremos un montón de personajes nuevos. El problema es que los cita para competir y como solo acuden 195, matará al resto. En esta ocasión solo puede ganar uno y recibirá el poder que lo convertirá en Dios. Y por fin Takumi decidirá ir a salvar el mundo, ya que parece saber el secreto del supuesto dios. Y bueno, hasta aquí os puedo contar sin destriparos demasiado. Si queréis saber cómo acaba, lo del manga o esperad a que hagan la segunda parte con la esperanza de que sea parecido. Y ya está, fin. Recuerda, si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.